Hola gente, yo estuve Santiago Gaston, el mas fachero marinto Santiago Gaston Estamos viendo dos videos Como hoy estaba estudiando, hoy estaba, bueno si, hoy tenía clase Ahora termino este video, le voy a dejar dos videos Porque yo estaba, bueno, estaba viniendo para acá en mi casa Venía tranquilo, me estaba muriendo frio, no podía hacer videos Igual ahora termino este video, le dejo para videos, dos videos Si Les puedo decir que está haciendo mucho frio gente, hace mucho frio hoy Ya andaba con los guantes Ya andaba con el Y andaba con la campera, en la mochila Y la gente Un rato me entré a comer Voy a hacer algo para comer Y a la gente Gracias a la gente que me está mirando en YouTube, TikTok, en Instagram, que estoy haciendo fotos y videos Y nada, a la gente, les quiero mucho Y a los guantes de Instagram Le quiero mucho Pongan este video a me gusta Ahora termino este video, les dejo para estos videos Ya 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 Makук ¡Suscríbete! 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 ¡Hace frío! ¡Hace mucho frío! ¡No hay nadie! Me estoy cayendo frío Todo el día me está cayendo frío no encima no se ve nada Gracias por ver el video.